hola bienvenidos a su canal cristales rejes pero se encuentren muy bien hoy les traigo este dulce de leche repostero con más firmeza espero te guste vean la consistencia que tiene es más firme y comenzamos con los ingredientes en una cacerola honda vamos a agregar una taza de azúcar vamos a formar un caramelo con una espátula vamos mezclando para que se derrita bien toda la azúcar y se forme el caramelo aquí ya depende de qué tan fuerte quieres el sabor si lo quieres más fuerte puedes dejarlo más un poquito más de tiempo pero cuidando que no se vaya a quemar el caramelo para que quede más oscuro vamos a calentar media taza de leche y se lo vamos a vaciar al caramelo con mucho cuidado para que no se vayan a quemar por eso ocupamos una cacerola honda para que no se vaya a tirar vamos mezclando hasta que se integre el caramelo y la leche ya que se integró la leche y el caramelo vamos a agregar una lata de leche condensada batimos hasta que se integren y agregamos una cucharada de vainilla vamos a ir mezclando para que se integre cuando comience a hervir ahí vamos a checar el reloj y vamos a dejar hervir 15 minutos si lo dejamos más tiempo va a endurecer mucho más si lo dejamos menos tiempo va a quedar más líquido aquí ya es como quieres o como necesitas el dulce de leche todo el tiempo vamos a estar mezclando para que no se pegue las orillas y el centro si te gusta este vídeo suscríbete a mi canal dale like comparte toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo mil gracias por ver este vídeo y seguimos mezclando aquí ya se está espesando ya está listo apagamos y seguimos mezclando hasta que bajemos un poco la temperatura ya que bajamos un poco la temperatura y ya no está hirviendo vamos a pasarlo a un recipiente de vidrio aquí ya está listo vean la consistencia todavía está caliente va a endurecer más lo tapamos con una bolsa al contacto y vamos a dejar enfriar aquí está ya frío bueno un poquito en el centro todavía está tibiecito pero vean la consistencia que ya tiene vamos a mezclar un poco pero ya tiene una buena firmeza y todavía está un poco tibio aquí te muestro una cajeta quemada es de leche de cabra comúnmente de este tipo de cajeta encontramos aquí en méxico y en guadalajara también el dulce de leche pero es más común la cajeta lo que tiene que viene más líquida el dulce de leche nos ayuda más para rellenar las galletas para decoraciones también nos ayuda y para muchas cosas más más adelante vamos a hacer postres con este dulce de leche repostero y pues muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo gracias